Muy buenas a todos chachos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hijo, para aquí de aquí de FIFA 19. Perdonad ahí la ausencia de este fin de semana, pero he tenido que estar fuera por motivos familiares, pero bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos con más FIFA 19 y hoy os voy a traer una forma de hacer el SVT, SVT de ligas, ahora que han salido estos nuevos y bueno, vamos a enseñar. Una forma sencilla de ganar monedas y de que en el SVT intentar que nos salga gratis. Habéis escuchado bien, gratis. A ver, porque esto siempre va como el Oscar. Bueno, 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 con este problema que hemos tenido, ahí volvemos, os voy a enseñar los SVT de ligas porque hoy han salido unos SVT nuevos, han salido dos SVT de ligas, uno es la liga china. Chicos, ahora, bueno, uno es la liga china, que nos dan ahí a Augusto y a Oscar, y otro es la liga 1, que es de Memphis Depay, tiene una pinta, una pinta extraordinaria. Estos SVT, chicos, no os recomiendo, ni estos SVT os van a salir baratos, ni os van a salir gratis, ni nada por el estilo. Yo os recomiendo ligas que, por ejemplo, vamos a intentarlo con la Pro League. Os voy a enseñar ahora un vídeo y vamos a intentarlo con la Pro League. Es una forma muy sencilla y muy barata, vamos, sin complicación ninguna y sin riesgo de perder dinero. Igual al principio nos cuesta un poco de dinero, pero una vez que ya tengamos el SVT, vamos a ir generando cash, cash, ya lo veis. Espero que este vídeo os sea de ayuda y que podáis sacar monedillas, que es muy importante. Así que nada, chicos, espero que os guste el vídeo, dejar ahí un buen like y una buena suscripción, y vamos con ello. Adentro vídeo, oh tío, me da un top. Bueno, chavales, pues aquí estamos, vamos al grano, cómo hacerse el SVT gratuito, o bueno, que nos salga lo más barato posible. Es muy fácil y sencillo, ya veréis la forma de deciros que esto no vale con los SVT nuevos, ni con la Liga China, ni con la Liga 1. Se puede usar en la Liga Mexicana, en la Liga Belga, en la Liga Argentina. En uno de estos tres sobre todo se puede usar, porque yo lo he hecho y me ha salido bastante bien, ya que compramos jugadores a descarte o al mínimo empuja y lo vendemos por más, por el doble, incluso por el triple o por el cuádruple. También de decir, hay que ser pacientes, esto no se hace de un día para otro. A mí me ha costado dos semanas hacerme este SVT y a algunos de los jugadores les he tenido que comprar por mil y dos mil monedas. Pero bueno, ya veréis que es muy fácil conseguir estas monedas. Vamos allá, os voy a enseñar y a explicar la forma más barata. Nos vamos a traspasos y buscamos la Pro League, vamos a hacernos la Pro League. Lo que más jugadores hay en la Pro League son jugadores de plata. Vamos a buscar por el mínimo y vemos que el mínimo, uy, mira, este salió a 200, el mínimo a 300 no hay. Entonces buscamos otra vez, 350 creo que es. Y buscamos, vamos a ver que jugadores hay por 350 monedas, que lo que más hay son porteros de plata del Kenk. Que veáis que los porteros son los que se venden a 350 monedas. A nada que salga un jugador por más de 350 monedas, comprarlo. Esto es una guía, puede estar ahora mismo el precio en 300 monedas o puede estar en 400. Entonces vamos a buscar un precio máximo por 50 o 200 monedas menos y vamos a pujar por todos los que salgan. Ya veis que la mayoría de la gente es que ni puja, es que no pujan. Y deciros que estos SBCs son repetibles, o sea, tú no te lo puedes hacer infinitas veces, infinitas veces. O sea que vamos allá y pillamos todos por menos de 300 monedas. Saber que 350 no había ninguno, entonces por 300 monedas ya nos quita el 5%. O sea, que por 300, aunque fuera ganando 40 monedas por cada jugador, estaríamos ganando monedas. Pero eso mínimo, podemos ganar por un jugador 200, 300, 500. También deciros que si ganamos 200 monedas por un jugador, el primer jugador nos va a costar dinero. Pero el segundo ya le estamos sacando monedas. No sé si me explico o no me lo estoy explicando. A ver, el primer jugador siempre vamos a tener que comprar. Eso está seguro. Y luego una vez que estén repetidos ya, podemos tradear con ellos. Ya, si tradeamos y ganamos 200 monedas, pues esas 200 monedas le invertimos en comprar otro jugador que nos haga falta. Bueno, lo dicho, aquí se me ha llenado ya, los objetivos de mercado los tengo al 30. Y vemos que tengo, que ya han concluido 3, que hemos ganado 3. Hemos ganado 3, uno de ellos no le tengo. Entonces, lo más seguro es que este jugador me le quede. Yo creo que el Charleroi este tenía hecho el equipo entero. Igual no me hacía falta, por eso aquí lo estoy vendiendo. Pero lo suyo es, este te le quedas. Y la próxima vez que te salga este jugador en repetido, pues ya lo vendes. El primer jugador nos hará 200 monedas, pero una vez que le vendamos, como hemos visto, le hemos vendido por 450. Este nos ha salido por 200 monedas y lo vamos a vender por 700. O sea que con esas 500 monedas podemos jugar 2, incluso 3, o incluso, bueno no, podemos comprar incluso 3 jugadores. Entonces, siempre, esto es un círculo vicioso. Siempre vamos a estar comprando y pujando y pujando y pujando así hasta que completemos el SBC de ligas. Nos puede costar una semana, nos puede costar 15 días o nos puede costar 2 meses. Yo, a algunos de los jugadores, es imposible encontrártelos. Empuja, es imposible, porque la gente, son jugadores muy demandados. Entonces, esos jugadores hay que comprarlos. A mí y yo, en este SBC, hay algún jugador que me ha salido por 1000 o 2000 monedas. Bueno, ahí, como veis, os estoy enseñando como una guía para que vosotros veáis cómo es la manera de la que hago yo y cómo conseguir que este SBC me salga gratis. Este le he comprado por 300 y le vendo por 550. Ya estamos sacando 200 monedas. 200 monedas con las que hemos comprado, por ejemplo, a este jugador. Este jugador nos ha costado 300. Pues las 200 que hemos ganado nos invertimos en este jugador. Y así infinitas veces, infinitas veces. Entonces, ya lo veréis. Luego os enseñaré unas tácticas. Esto es empujar. Lo podemos hacer en compra ya o podemos utilizar esto de las pujas. Yo os estoy enseñando aquí una guía, más o menos, para que os hagáis una idea de cómo lo voy haciendo. Aquí me salen otros cuatro. Pues los hemos comprado al mínimo a 250 monedas. Y lo habéis visto antes, que el mínimo de un jugador son 350. O sea, ya solo ahí estamos ganando 200 monedas. Hay que comparar el precio, chicos. Hay que comparar el precio de todos los jugadores. Hay que comparar y yo siempre los vendo por 50 monedas menos o 100 monedas menos. Con 50 monedas menos ya tienes de sobra porque sabes que es el jugador que menos cuesta. Y es el primero que la gente va a comprar. Este por 300, le hemos vendido por 650. Y así sucesivamente. Bueno, este Bocadi. Ya hay equipos que son de oro, full oro. Por ejemplo, el Underledge. Que ahí ya nos va a costar un poquillo más. Pero bueno, no pasa nada. Esto va así. Esto es como una pequeña guía. Y aquí otros 3. Y bla, 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 bla. Esto es todo el Ratash. Aquí os voy a enseñar más o menos. Cómo me ha salido de precio. Veis aquí este por descarte. Este por descarte. Palumira, por ejemplo, este me costó 900 porque era de los que me faltaba. Este 900, 800. Pero ya lo veis. Estos son casi la mayoría de descarte. Tienen 300, 150. Este equipo que veis aquí. El círculo brujas. Este es de los más caros que os van a salir de plata. Este equipo es de los más caros. Bueno, luego está... Bueno, aquí nos dan... Como veis, os enseño que nos están dando sobres. Bueno, ya veis aquí un equipo entero de oro. Este equipo también va a costar lo suyo. Pero ya os digo que el jugador que más valdrá, valdrá 3.000 monedas. Y si eso lo hacemos muchas veces de ganar 200, 200, 200, 200... Al final del SBC, aunque nos tengamos que gastar 1.000 monedas en un jugador, nos va a salir gratis. Por ejemplo, este nos dan un sobre de mezcla de jugadores. Veis que todos son platas. Platas que hemos ganado a 400, a 300. Este bronce a 200, a 300, a 200, a 200. Veis que es todo, todo, todo descarte. Todo descarte, full descarte. Igual este por 500, porque me faltaba a un jugador para hacer química. Y no me he complicado la vida para subir este vídeo, ¿sabes? Lo he comprado por 500 y ya está. Pero que tampoco es mucha pérdida de 500 monedas, ¿sabes? Bueno, por aquí tenemos al game. Bueno, aquí envío directamente. No os enseño porque... La mayoría me los he hecho a descarte, a 200 monedas. Igual hay alguno que el sobre es más bueno que otro, pero que básicamente es todo descarte. Aquí mirad, un portero lateral izquierdo. Bueno, esto es por la química, pero os sigo enseñando que es básicamente casi todo descarte. 200, 200, 300, 200. ¿Vis? Todo, todo, todo descarte. Es una forma increíble. Yo voy a seguir haciendo esto, pero con todos los SBCs. Ahora cuando me haga... Ya os he dicho que son repetibles. Cuando me haga el segundo... Ya veis que de los dos me he cogido a centrocampista, a Boomer. Cuando me haga el segundo, pasaré a otra liga. Y cuando me haga esa liga, pasaré a otra liga. Y así voy a hacer hasta que complete todos, todos, todos los jugadores. Aquí como veis nos dan un sobre... Un sobre de jugadores top de plata. Que son muy buenos estos sobres. Porque igual le encuentras alguno... De alguna de estas ligas que te vale... Mil monedas o te vale 1500 monedas. Pero bueno, eso... Eso es good. Eso es good. Aquí os voy enseñando sin más. Ya chicos, me podéis decir en los comentarios... A ver si... Habéis conseguido... Mira, ese me había costado 2000 monedas. Bueno, pues que te salga uno de un equipo entero por 2000 monedas. Cuando todos te salen por 200. Es que es... Gratis. O sea, es que este SBC me lo he hecho gratis. Gratis y me han dado un montón de sobres. Es que es increíble, hijo. Vaya forma de hacerte un SBC. Así que chicos, ponedme en los comentarios... ¿Cuál es ese SBC que os ha salido más caro? Yo sé ya... Obviamente sé cuáles son. Los más caros siempre van a salir los que son... Todo equipo oro. Y que haya uno o dos platas que te pidan buena media para hacérteles. Esos jugadores de plata te van a gustar bastante. Por aquí el Standard de Lieja. Este es bastante baratito. Este SBC. Nos dan un sobre de oro premium. Sin más. Este es de los primeros que llegué a hacer. Como veis que esto es uno y otro y continuado. Y lo dicho chicos. Decidme en los comentarios... ¿Cuál es el SBC? ¿Os ha salido más caro? ¿En cuál habéis tenido problemas? ¿Si habéis tenido problemas en alguno? ¿Si os sale bien o os sale mal? Yo qué sé. Me podéis decir de todo. Por si necesitáis ayuda o lo que sea. Me lo podéis dejar ahí en los comentarios. Yo aquí os estoy haciendo croquis. De cómo va el asunto. Y espero haberme explicado bien. Espero haberme explicado bien. Porque me estoy enrollando hijo. Como un señor mayor. Me estoy enrollando. Como un señor mayor. Pero bueno. Yo es que lo que quiero. Es que os quede claro. Es que os quede claro ante todo. Bueno. Aquí estoy un poco en la parra. Y bueno. Vamos con el Sintruiden. Todo es plata. Es que es todo descarte. Es que es todo descarte. Yo seguiré haciendo este SBC. Espero que no me quitéis mis jugadores. Porque lo voy a seguir haciendo. Y voy a seguir tradeando con esto. De momento. A ver. Esto no es un tradeo para ganarte miles y miles y miles de monedas. Esto es un tradeo para que estos sobres te salgan gratis. Y para ganar alguna monedilla. Igual ganas 10.000, 20.000 monedas. Al final del SBC. Pues bueno. Pero bueno. Ya os enseñaré como otras formas. De otras ligas. De hacer SBCs. Porque. Lo hay pujando. Lo hay en compra rápida. Lo hay. Bueno. Hay un montón. Un montón. Un montón. Un montón de formas. Lo hay haciendo jugadores en bronce. Solo pujando por bronce. Solo pujando por oros. Solo pujando por, yo que sé. Defensa. Por el centro de la pista. Bueno. Hay de muchas maneras. Pero yo os aconsejo que pujéis por todo. Y que no busquéis directamente el jugador que necesitéis. O sea. Pujar por todo. Y si tenéis alguno repetido. Transferibles. 50 monedas menos del valor. Del mínimo. Del último que lo tenga. Y listo. Así que os lo he dicho chicos. Vamos a ir acabando. Con el vídeo. Aquí tenemos el último equipo. El Zultewaregen. Y. Bueno. Ya sabéis. Que podéis ahí compartirlo con los colegas. Si es de utilidad. Sobre todo. Si os sirve. Y lo estáis haciendo. Dejar ahí un buen me gusta. Para ver que os gusta el vídeo. Este tipo de vídeos. Este tipo de consejos. Y. Bueno. Aquí tenéis los dos últimos jugadores. Los dos últimos. Bueno. Los atributos. Para que veáis. Por si os interesa. Alguno de estos. Y nada chicos. Aquí os dejo. Con el pack opening. Los sobres. Me han tocado. En esta liga. En este CBF de Liga. Chicos. En esta liga. En este... ¡Suscríbete! 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 un poco la máquina, le damos un divala divala, 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 que me toque algo bueno que necesito monedas, que me toque algo bueno ahí entre la oscuridad, la penumbra ojo, no es nada, es vacío es vacío, tremendo, que asco hijo de sobres, es que no vale para nada comprarse la edición Ronaldo, encima me toca un calvo tío, joder con los calvos, tío este se le dedico a Joseito este se le dedico a Joseito, por favor un calvo en serio, tío bueno, yo ay, hijo, si lo tengo todo válgame ala, todo venga lo quería vender también el otro, pero bueno, venga, vamos a ver el último sobre, a ver si me toca algo así que nada, chavales espero que os haya servido el vídeo de algo que lo hayáis entendido, si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y nos despedimos con este defensa del Lazio a servir vaya ruina de sobres de verdad, es que no vale para nada dejarse la pasta en la edición Ronaldo, así que nada chicos, lo dicho si os ha gustado el vídeo dejad ahí un buen like una buena suscripción que lo veamos y que crezcamos ahí entre todos y nos vemos mañana en un nuevo directo mañana habrá directo, chicos y espero que sea contra suscriptores espero que sea contra suscriptores lo pondré en Twitter a ver si tengo tiempo jugamos contra suscriptores así que nada, chavales lo dicho nos vemos chao Juan, que cojo a Cervi chau 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 chau